Mujer bonita, venga a bailar Mujer bonita, venga a bailar Sean bienvenidos que la farsa va a empezar Mujer bonita, venga a bailar Ay, venga a bailar, venga a bailar Yo ya toco a lima y me voy a tocar Ay, llego a lima, llego a lima, mujer bonita, venga a bailar Una hermosa mañana dominguera Cuando el pueblo se aprestaba para asistir a la misa Cucarachita Mandinga barría y barría su pobre casita Quería dejarla limpia como una sonrisa Cucarachita Mandinga, aunque pequeña y pobre Estaba alegre, trabajadora y cantarina como todos los días Barre copa, barre Barre tu casita Que hoy es día de fiesta Y hay que ir a misa Ay, que se va a hacer El día de fiesta Y el pueblo barré Barriendo mi casa Sola escoba mía Me pone muy triste La noche y el día Ay, melancolía La pone muy triste La noche y el día Tan sola en mi casa Ya no sé qué hacer Ni tu buena escoba Ni tu buena escoba La quieres barrer Ay, que se va a hacer La escoba, la escoba No quieres barrer Porque soy tan pobre No tengo dinero Para engalanarme Tal como yo quiero Ay, no tiene dinero Para engalanarse No tiene dinero Si viene el casero ¿Con qué de pagarle? No tengo dinero Tengo que mudarme Múdate nomás Múdate nomás Múdate nomás Mudarme a lucero, mudarme a la luna y comer estrellas dulces una a una. Múrate nomás, múrate nomás. Cucaracha, múrate nomás, múrate nomás. Múrate nomás, múrate nomás. Encontrado en medio y confusa se pregunta, ¿en qué la gastaré? Los vecinos acudieron a los gritos de ella preguntándose, ¿qué irá a comprar la cucarachita mandinga? Múrate nomás, múrate nomás. Múrate nomás, múrate nomás, múrate nomás. 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 para engalanarme, buscaré un maridito, un maridito con quien casarme. Alegremente vestida y adornada con cintas multicolores, se sentó en el limpio portal de su casa a recibir la visita de todos los pretendientes que vendrían a pedir su mano. Y así llegan el Tío Toro, Tío Caballo, Tío Puerco, Tío Pato y Tío Sapo. ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas tan rica y tan preciosa? Voy a buscar marido, ¿con quién casarme? ¿Te quieres casarme? ¿Y cómo harías en las noches? ¡Noooooo! ¡Ay no! ¡Me asustas! Caballito rubio, blanco caballito, brindale el... ¡Cucarachita mandinga, darling! ¿A dónde vas tan beautiful? Voy a la feria de Portobelo. ¿Y a qué vas, mulata mía? A encontrar maredito con quien casarme. ¿Te quieres casar conmigo? Eso depende de una cosita. ¿Qué cosita? ¿Cómo harías en las noches? ¡Ay no! ¡Me asustas! Este es el puerquito de la gran pirueta, que por donde pasan, lleva su mantenga. Tiene de Chicago, con su gran hocico, seguro del triunfo. ¡Cucarachita mandinga, ¿a dónde vas tan preciosa? Voy a buscar marido con quien casarme. ¿Te quieres casar conmigo? Dime primero, ¿cómo harías en las noches? ¡Ay, ay! ¡Ay no! ¡Me asustas! Este tío puerquito, que llegó el domingo, no podrá casarse ni por su potismo. Este es el pato, que aprendió curachas, para sarambiarse con la cucaracha. Siempre le llaman, pato pa' su lejo, porque bailando, parece un muñeco. ¿Dónde vas, mi hermana? Voy a buscar marido con quien casarme. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y cómo vas a invadirme por las noches? ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Me asustas! Cuando va el seco, pato, patito, vuelve a tu laguna. Y si estás triste, bebete la luna. Este es el pato, que aprendió curachas, para sarambiarse con la cucaracha. ¡Vamos a pico del naranjal! ¡Dime cómo vas a estar a sarambiarse con la cucaracha! ¡Cucarachita, curachita! ¡Qué linda estás! ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ay no! ¿Qué te pasa, mazutas? ¡Coscorro! 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 De una nube veloz, el valiente ratoncito, llega a cantarle amor a cucarachita. Traigo mi verso precioso, para tan magna ocasión, sintiéndome muy dichoso y recordando con valores a la cucarachita. ¡Coscorro! Sí, señor. ¡Cucarachita! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Acepto! ¡Coscorro! 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 A la luna cortará, de la nube que lo sube, ratoncito bajará. De la nube que lo sube, ratoncito bajará. Menudito, chiquitito, mate, dile. Con su espada, la cajada, a la luna cortará. De la nube que lo sube, ratoncito bajará. De la nube que lo sube, ratoncito bajará. Menudito, chiquitito, mate, dile. Con su espada, la cajada, a la luna cortará. De la nube que lo sube, ratoncito bajará. De la nube que lo sube, ratoncito bajará. No tomas por esposo. Sí, señor. La tomas por esposa. Sí, señor. No tomas por esposo. Sí, señor. La tomas por esposa. Sí, señor. Ratoncito, ratonorum. Aquí el ratón Pérez y la cucarachita manteca están por casarse. Revoltijo, revoltorum. Busanito, busanorum. Revoltijo, revoltorum. Mantequita, mantecorum. Revoltijo, revoltorum. Amén. Amén. Ratoncito, ratonorum. Amén. Cucaracucarachorum. Amén. Amén. Somos pobres, dependientes, dependientes sin costuna. Que cantamos nuestras penas, nuestras penas a la luna. Amén. 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 Acudiendo a suerte grata, nuestra música barata, te traemos este dulce y esta triste serenata. Amén. Música Ratón Pérez cayó en la olla La cucarachita lo canta y lo llora Por goloso cayó en la olla La cucarachita lo canta y lo llora De cabeza cayó en la olla La cucarachita lo canta y lo llora Ratón Pérez se murió La cucarachita lo canta y lo llora Orelle, orella La cucarachita lo canta y lo llora Música Ratón Pérez cayó en la olla La cucarachita lo canta y lo llora Por goloso cayó en la olla La cucarachita lo canta y lo llora De cabeza cayó en la olla La cucarachita lo canta y lo llora Ratón Pérez se murió La cucarachita lo canta y lo llora Y orelle, orella La cucarachita lo canta y lo llora Música Ratón Pérez cayó en la olla La cucarachita lo canta y lo llora Por goloso cayó en la olla La cucarachita lo canta y lo llora De cabeza cayó en la olla La cucarachita lo canta y lo llora Ratón Pérez se murió La cucarachita lo canta y lo llora Llorenle, llorenla La cucarachita lo canta y lo llora Música Ratón Pérez se murió La cucarachita lo canta y lo llora Música Un milagro de amor Vuelve a la vida Ratón Pérez Todos los amigos juntos deseando su bien Y el canto triste de cucarachita Hicieron posible este milagro de amor Música Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Admiren este milagro, este milagro Ay Dios Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Así en este milagro, este milagro Ay Dios Música Cucarachita, ya la besó Cucarachita, beso río Y este cuento, se acabó Nos vamos señores Sí señor Y este cuento, se acabó Nos vamos señores Sí señor Música